¿Qué tal? Buenos días, gusto recibirte a vos y bueno, para toda la audiencia también. Informar algunas cuestiones operativas que ha tenido esta dependencia a lo largo de este fin de semana. Bueno, hemos trabajado en principio un trabajo en bloque conforme a la directiva, el urinamiento que tenemos en la Unión Regional, agrupándonos los jefes responsables de comisarías de secciones operativas netamente de trabajo de campo que hacen acá en la ciudad de Esquel. Un trabajo que permite llegar a todos los barrios, a las avenidas principales, crear el impacto sobre todo en la zona céntrica, en los bares, en las cervecerías. Esto permite dar celeridad en caso de que haya requerimiento o alguna situación grave y amerita que nosotros tomé mi intervención contando con los recursos básicamente humanos y logísticos que hacen a la cuestión y que permiten la celeridad del caso. Dicho esto, durante el fin de semana, particularmente el día viernes estuvo bastante movido, sobre todo ya, digamos el sábado, perdón, el viernes estuvo tranquilo, el sábado ya se generaron algunas situaciones que tuvo que trabajar esta dependencia. En uno de los casos, una persona fue detenida luego de protagonizar algunos daños justamente en una institución pública, en el hospital solar de acá de Esquel. En situación que se fue aclarando, más allá de las cuestiones que hayan sucedido, el problema de fondo siempre suele ser el mismo, la ingesta de alcohol y participar en algunos locales nocturnos. Han llevado a este sujeto a que vaya hasta el hospital por alguna cuestión de un amigo de que le había sucedido alguna cuestión, alguna cosa, quería una atención médica. No era grave, pero bueno, la situación se fue incrementando en su forma agresiva. Bueno, se termina dañando puerta y ventana del hospital solar. Ahí tenemos un efectivo policial que justamente cubre todos los días, reforzando la seguridad, así que en forma inmediata se procedió a la detención de este sujeto, que fue puesta a disposición de la justicia, y bueno, se llevó a cabo la visa de control de detención, donde si bien recuperó la libertad, seguramente va a lanzar con el proceso penal correspondiente por daño. Sí, los controles se siguen haciendo en forma conjunta, tanto la APSB, que lo pongo en los puestos de acceso a la ciudad, de tránsito también, como lo son el puesto C-27, que une Esquel Trevelin, y el municipio local a través del departamento de tránsito. Estos controles el fin de semana, al menos lo que fue el viernes de noche, se trataron cuatro economías positivas, una retención de vehículos. El incremento en esta época, por ahí, no hay tanto movimiento, pero aún así, bueno, se sigue trabajando, tratando de contrarrestar, bueno, si bebe, el que bebe no conduzca, y bueno, si son detectados, se le abran las situaciones correspondientes, obviamente, y esto hace la prevención, hace la prevención vial, tanto esa persona que conduce en ese estado, como pone en riesgo a terceros, ¿no?